Saludos a todos mis amigos que me están viendo en estos momentos. Vamos a hacer más dibujos. Sí. Y vuelvo a hacer más dibujos de Chikanoko. Vamos a hacer a Chikanoko en su versión perfil chibi. Así es amigos, en una hoja nueva. Hagamos a Chikanoko, noco tan, su perfil en chibi. Ya saben, en el ending, en el cierre del capítulo. Bueno, y esto se hace sencillamente así, mis amigos. Primero, vamos a hacer la parte de lo que sería la silueta del ojo en perfil. Ojo en perfil. A ver, este lápiz como que no le... A ver, con este mejor. Anda, ahí está. De una vez se lo vamos a engrosar. Y aquí, viene el siguiente movimiento. Hacia acá. Hacia acá. Viene por aquí. Y ahí queda. Entonces, de ahí vamos a avanzarnos para acá. Así. Después subimos. Ligeramente. Y aquí bajamos otro fleco. En este punto vamos a ponerle atención a esta parte también. Ahí queda. Igual acá. La oreja sobresale. Hacia aquí el fleco. Y aquí cerramos. Ahora, a continuación, seguimos con el mismo rostro. Bajamos aquí. Y hacemos esta parte que es simplemente graciosa. Así. Así. ¿Cómo la vieron? Así. Y después la boquita. ¿Va? A continuación. Seguimos con el cabello. Va hacia arriba. En esta posición ya podemos poner el cuerno. ¿Qué tal? Así. Ahí termina el cuerno. Después seguimos igual. Cerrando el cabello por acá. Así. Ahí está. Por aquí el otro fleco. Queda. Ahí es lo que sería el. Rostro en perfil. Miren. Ahí va. Y ahora enseguida. Viene lo que es la blusa. Por aquí va a ir la blusa. Las franjas. Ahí está. Bajamos. Ligeramente así. Cerramos. Aquí se va a conectar a esta parte de lo que sería el moño. El bracito. El bracito. El bracito. El bracito. Acá. ¿Qué tal? Ahí está su puñito. El otro brazo viene por acá. Aquí. Ajá. ¿Ves? Franjas. Pliegues. Igual por acá. Sobresale esta parte. Continúa también por aquí. Aquí. La falda. Ajá. ¿Qué tal? Y ahora lo que es la piernita. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren. Ahí va. Están quedando. El personaje. Mirándose allá. O mirándonos a nosotros. Mirándonos a nosotros. Sí. Sí. Ya está bien remarcado. Con lápiz ya. Hasta ahí lo dejamos. Muy bien. Muy bien. Completita, ¿eh? Completita. Ahora remarquemos Primero por dentro Bien, tranquilamente por acá A ver si ya le toca el otro marcador También allá El cuerno Ahí, ahí La silueta del ojo El ojito La boquita chistosa Por dentro Por dentro Esta franja de la chazarilla La silueta del ojo La silueta del ojo Ahí queda Y ahora con el siguiente marcador También falta aquí El calzado Igual Ligerito Ligerito Yo creo que sí con el Con el delgado Porque es el dibujo completo Tiene que ser de grado Para que no se pierdan La silueta Pero ese tiene mucha Mucha tinta Como el que estaba Muy bien así También También Bien, 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 bien Eso Tiene que ser de grado Ligerito Muy bien Sí señor Ahí queda Nocotan en chibi En su versión perfil Completita Mi firma Mi firma También vale ¿Qué tal? Gran personaje Tan, 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 tan Tan, 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 tan Bien, bien, bien Nos vemos en el siguiente Videodibujo ¡Guau!